¿Quieres saber cuándo va a volver la skin Aura a la tienda de Fortnite? En este video te lo voy a responder, no sin antes decirte que lógicamente tengo hecho un video de cómo puedes calcular cuándo va a volver cualquier skin Así que nada, te recomiendo ir a ver eso si te interesa otro skin o otro baile o pico diferente a Aura, lógicamente, si es un pico o un baile va a ser diferente Y no querés esperar a que yo haga un video sobre eso, te recomiendo ir a verlo por tu cuenta Que en ese video explico cómo puedes calcular absolutamente cuándo vuelve cualquier objeto a la tienda de Fortnite Que bueno, cabe aclarar que no es 100% seguro porque, bueno, como pueden saber, hice el video de Chun-Li y le pifié Sí, voy a ser sincero, no tuve en cuenta San Valentín o no sé qué pasó, pero realmente no volvió nunca más la skin Ya pasaron una semana de cuando, bueno no, pasaron dos semanas creo, de cuando debería haber vuelto Y ya entendí que no volvió chicos, todos los que me lo están poniendo en los comentarios Que igualmente los comentarios del video de Chun-Li ya ni entro porque son todos diciendo no volvió Y ya sé que no volvió maestro, yo en todos los videos aclaro que no es 100% seguro Que es una aproximación muy grande pero no es 100% seguro Así que nada, vamos a ver cuándo vuelve Aura Que bueno, no quiero ponerme a calcularlo ahora porque realmente ya lo calcule Pero tengo que argumentarlo, entonces bueno, voy a tener que hacerlo Por más que en el otro video explico completamente todo más detallado, ¿no? Lógicamente acá voy a explicarlo un poquito más resumido, ¿no? Que bueno, lo que podemos ver es que volvió, bueno, estuvo El 20 de septiembre, bueno, en realidad es muy fácil esto 20 de agosto, 21 de agosto también, perdón 20 de septiembre, 22 de octubre, 26 de noviembre, 26 de diciembre, 27 de enero ¿Por qué no salió en febrero? Verdaderamente ahí yo ya no sé Quizá porque siempre se tarda 30 días y como pueden ver va subiendo un poco Y es muy probable que vuelva, de hecho, esta misma semana Así que ese es mi heredicto, tal cual Que vuelve antes del 8 de marzo Ahora, yo ya aclaro que el hecho de que no haya salido en febrero Ya nos puede dar un poquito una pista de que Capaz los de Fortnite, no quiero decir nada Pero capaz los de Fortnite se olvidaron de que existe la skin O la metieron a la bóveda Pero por ahora no tenemos esa data, no la avisaron Así que vamos a confiar en que vuelve antes del 8 Si no vuelve antes del 8, ya se volvería incalculable más o menos Puesto que ya habrían pasado 40 días acá y nunca se tardó tanto en volver Entonces ya no habría un historial previo a esa situación Con lo cual, si se tarda más de 40 días, pasa a ser incalculable Y si vuelve antes del 8, estoy... no sé Esa es mi predict, qué sé yo De hecho puede volver hoy a la noche, tal cual Literalmente lo estoy grabando una hora antes de que lo publique este video Porque lo voy a publicar a las 5, creo, por ahí Lo edito en la miniatura rápido y bueno, y lo publico Y queda ahí Y capaz vuelve el mismo día que lo publico Con lo cual me mataría un poco el video Pero bueno, esperemos que no pase Así que nada Bueno, esperemos que sí pase realmente Si yo quiero que vuelva la hora, la verdad Es una linda skin Pero el video se me muere, sí Así que nada, los quiero mucho Suscríbanse, denle like, activen la campanita Y bueno, miren, al menos llenos a esa data de que Bueno, ya no Pero ahora venía saliendo todos los 20 Toda la semana del 20 de los meses Ahora, cuando vuelva el 8 Seguramente, o antes del 8 Con abril sería lo mismo, antes del 10 por ahí Y así, lógicamente Igualmente, si vuelve, voy a hacer el video de vuelta Muy probablemente Porque no tengo muchas ideas tampoco Los quiero mucho Chao